El 1 de agosto de 1996, la avioneta Cessna Monomotor Matrícula TIATJ se estrelló contra una montaña 8 kilómetros al oeste de San Isidro del General, dejando 4 fallecidos, 3 de ellos miembros de la familia Valverde. Después de luchar por 12 años contra el mal de Cron, el periodista Jorge Valverde falleció el 14 de junio de 2002. 15 años después, Omar Valverde cuenta cómo vivió esta familia de Rivas de Pérez Celedón aquellos momentos y cómo se levantaron de la tragedia. Antes de que se muriera mi hermano en la avioneta con las dos cuñadas, ya habíamos pasado todo un proceso de toda una enfermedad muy larga de mi hermano Jorge, que fueron muchos años de enfermedad. Después hubo un laxo como que se curó, de un poco como que ya estuvo mejor. Después ya al final sí tuvo la recaída, que fue cuando ya falleció. No era nada fácil por la situación de la distancia. Él allá en San José, nosotros aquí en Pérez Celedón, los recursos no eran, tampoco que teníamos muchos recursos como para estar viajando mucho, más cuando le daban esas recaídas que caía al hospital y pasaba mucho tiempo internado y requería de que, de la ayuda de nosotros, que estuviéramos ahí en el hospital, atendiéndolo, estando con él. Y entonces no era nada fácil, pero había que hacer un esfuerzo. Lo recuerdo de una persona muy activa, de mucho carisma, de muchas ganas. Él tenía algo que él, la profesión, él la vivía con mucho amor, digamos. Él la vivía muy activa. Él, si decidió ser periodista, fue porque a él le gustaba mucho y en realidad que sí, sí fue, era muy activo en el periodismo. Mi otro hermano, que fue, era otro que también vivía en San José, él se había ido a estudiar a San José, había sacado administración, allá trabajaba en una empresa, en administración y sucedió lo lamentable, que fue cuando el huracán César, que él se vino a un poco como a ayudarnos, se vino en una avioneta, porque cuando eso la carretera no había transporte, estaba derrumbada. Entonces, se vino en una avioneta con la esposa y la esposa de Jorge, que fue cuando sucedió la tragedia de la avioneta, que se fue en las montañas allá por el lado de Saabegre, que fue cuando fallecieron los tres. Sí, 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 fue bastante, bastante complicado. Fue una zozobra muy grande, porque cuando nos dieron la noticia que la avioneta había caído y, pero que había caído y no la habían podido encontrar. Entonces, se pasó todo un día en esa zozobra, que pasaron buscando la avioneta y hasta el otro día, como a las nueve de la mañana, fue cuando, cuando ya apareció y uno en ese laxo de ver si estaban vivos, si la iban a encontrar con vida o no iban a estar vivos, era bastante feo, digamos, bastante desesperante estar esperando que se las encontraran, a ver cómo iban a estar. Sí, yo más bien la admiraba de ver que era muy fuerte, porque, oye, uno se imagina el amor de una madre a los hijos y ella en realidad fue muy fuerte, soportar todo eso, digamos, toda esa tragedia. En realidad que sí, yo la admiro y veo que fue muy valiente y la gente le decía eso, que qué bárbara, cómo hacía para soportar tanta tragedia, tanta cosa. En realidad que sí, fue muy valiente. Bueno, como toda una familia siempre han habido pequeños problemas, pero gracias a Dios hemos seguido adelante, sí, somos, quedamos seis, tres, tres hombres y tres mujeres y entonces ahí estamos siempre en la lucha a la par de mi mamá. No, no mucho, pero sí, sí, de vez en cuando como para el 2 de noviembre, que es el día de los disjuntos, ese día sí vamos a la tumba allá donde él está, porque también ahí está mi otro hermano con las dos cuñadas, entonces aprovechamos y vamos allá donde están todos. Como uno siempre cree que son rachas, tal vez no sean rachas, pero uno siempre cree que son rachas que en la vida uno tiene que pasar y uno tiene que saber que Dios le da esas oportunidades de rachas, pero después llegan los momentos un poco más tranquilos, un poco ya de calma. Ahí lo positivo es un poco yo creo que lo espiritual, digamos, entender que hay un Dios y que Dios por algo hace las cosas y yo siempre digo eso, digamos, que Dios por algo hace las cosas y por algo hace que sucedan, no es que es por casualidad, sino que todo Dios tiene un objetivo y yo eso lo que veo en lo positivo, digamos, ver que uno tal vez con haber pasado todas esas cosas, uno cree más en Dios, se acerca uno más a Dios.